Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, no te relajes, porque el virus no se relaja. Durante 2020 nos tocó vivir una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad. Inclusive en la historia de la medicina hay muy pocos antecedentes de algo parecido. Es fundamental adherir con toda responsabilidad, con sobriedad y con moderación a todas las normativas sanitarias. Es la única forma de poder lograr nuestra libertad. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bienvenidos a Mundo Agro y como cada año, aún con pandemia, estamos acompañándonos siempre con toda la información para el hombre de campo. Por supuesto, asomándonos a las actividades de la agroindustria, la ganadería y la agricultura. Por supuesto, comenzamos Mundo Agro con estos, los temas más destacados para compartir con todos ustedes. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Dado que ha estado en el Ministerio de Agricultura de la Nación, con las principales autoridades, ¿ha conocido algo usted si efectivamente se puede llegar a producir algún cambio en torno a algo que, se comenta, el gobierno estaría evaluando para el control de precios? Por un lado, intervenir en el mercado de maíz o de trigo, tratando de priorizar el mercado interno por sobre las exportaciones, o bien, lo que ha reconocido Cecilia Todesca, la alternativa de que se pueda llegar a tocar algún punto para arriba de las retenciones para el control de los precios. Mira, nosotros no hemos llevado planteos en esas características, hemos ido básicamente con temas muy puntuales vinculados a lo nuestro, y a Córdoba en particular, pero obviamente que el problema de la carne, el problema del maíz, el problema del trigo, digamos, es una cuestión que se genera en términos interempresariales, porque vos imaginate que había pedidos, ¿no es cierto?, de distintas cámaras donde solicitaban que se pisen las exportaciones de trigo. Entonces, el tema era que generar los ámbitos, nos decía el ministro, de concertación, de acuerdo, en el que los contratos se cumplan, porque en estos julios todos tienen contratos donde tienen que comprometerse, cumplirlos, a proveer determinadas porciones de lo que significa, ¿no es cierto?, el trigo para el pan nuestro de cada día, digamos, o sea, para todos los fabricantes de pan y de pastas, que el trigo se ponga en una situación especulativa, nos afecta directamente a todos nosotros, eso por un lado. Lo mismo pasaba con el maíz. Entonces, yo creo que, por un lado, nosotros lo que creemos es que se tiene que dar una concertación entre todos, todos los segmentos, y tienen que estar vinculados, los sectores representativos de los productores, de los fabricantes, del transporte, de lo que significa la distribución, y de lo que es también las asociaciones de consumidores, porque en esto también tenemos que jugar a todos. Si logramos con que se funcione este consejo, que si nos habían mencionado que se está terminando de articular, bueno, ojalá, bienvenido sea, ¿viste?, donde cada uno puede manifestarse, digamos, y yo creo que lo importante en esto es transparentar, porque nadie quiere perder, está bien, que ganen todos, pero definamos una cuota, que ganemos todos, que gane el productor, y que gane también el consumidor, porque a veces en el medio, se lleva el león la vaca, y queda el productor, a veces en muchos casos, en muchas producciones nuestras, sobre todo en las que son las economías regionales, vos sabés que siempre la variable que se tiene para los precios es el que menos gana, cuando a veces, cuando tiene que reponer para la próxima cosecha, tiene que ir al banco a endeudarse, porque siempre tiene los inconvenientes permanentes de lo que es mantener las inversiones y el trabajo. Entonces, nosotros lo que consideramos es que tiene que haber una política clara para que las economías regionales, para que los alimentos estén accesibles, digamos, necesitamos cubrir nuestra cuota. Y otra, Julio, que muchas veces yo lo veo ausente, nosotros estamos pasando, y vos como periodista nos podés dar cátedra, ¿viste?, de lo que significa hoy la crisis con la pandemia en términos internacionales y cómo nos afecta. Y yo lo que noto es que muchas asociaciones, y de otro lado, no lo mencionan al tema cuando hacen las evaluaciones políticas y económicas. Y ahí van a partir con un error, porque está faltando inteligencia, está faltando lucidez, está faltando racionalidad, y a veces en estas cosas se cruzan los intereses políticos partidarios. En un año electoral, donde temas de esta cuestión, que son estratégicos, como es hoy por hoy, definir que todos los argentinos puedan tener acceso a los alimentos, y que podamos bajar la inflación. Digamos, eso se hace con inversión, con trabajo y con crecimiento. Bueno, apostemos en inversión, trabajo y crecimiento, donde todos los sectores podamos tener nuestro pedazo de torta, como digo yo siempre. Está bien, Pedro, por el sí o por el no, ¿usted cree que se van a subir las retenciones? Yo creo que no. Creo. Espero, deseo. Está bien, Pedro, le agradecemos mucho por este contacto con Mundo Agro, ha sido muy tenso. No, Augusto, ya sabe, disposición, Julio. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro, a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Número 2006 Número 2004 Endesa Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, no te relajes, porque el virus no se relaja. Hubo mucho cansancio básicamente en los trabajadores de la salud, que fueron los que más afectados se vieron en este momento por esta pandemia. Acompáñennos en lavarse las manos periódicamente, mantenga la distancia siempre de dos metros, utilice el tapabocas de manera rigurosa, no concurra a lugares demasiado hacinados con mucha gente. Si nos cuidamos, es probable que el año que viene tengamos Navidad y Año Nuevo diferente. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. En 2020 el campo no se detuvo y por supuesto nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quedate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y en Mundo Agro compartimos unos minutos con el presidente interino de la Sociedad Rural de Jesús María, el señor Álvaro Gómez Pizarro. Álvaro, bienvenido a Mundo Agro. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Julio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Hemos visto que con preocupación ustedes han analizado y han emitido un comunicado en el que se refieren a la probabilidad de la suba en las retenciones. Un tema por el que ya conocemos, que siempre en la rural de Jesús María ha emitido opinión. En este caso, ¿qué es lo que plantean o cómo observan el tema? Lo que planteamos es un trabajo, como vos has mencionado, en donde hacemos referencia a lo perjudicial que son las retenciones. Hemos establecido 17 puntos donde se hace un análisis exhaustivo de lo del impacto que significan las retenciones y por qué motivo son injustificados, para decirlo de alguna manera. Con el trabajo lo que queremos hacer es darle fundamentos a un reclamo. No es que estamos reclamando porque se nos ocurre reclamar, pero más allá de los fundamentos y las cuestiones técnicas o de números, por decir así, hay un aspecto que es difícil de cuantificar, que es el impacto que tiene en el ánimo de las personas para producir. No solamente en lo que hace específicamente las retenciones. Las retenciones es un aspecto en un sector, pero en general la carga impositiva tan grande que tiene nuestra República, o lo que va quedando de ella, influye fuertemente en el ánimo de producir. Y producir correctamente, es decir, en blanco, para decirlo de alguna manera. Porque si no también se va generando toda una economía informal que va perjudicando a la economía en su conjunto. Eso está claro. Entonces, nuestro comunicado, apoyado en un trabajo técnico de los economistas que nos apoyan y que nos arriman opiniones, bueno, tienes otro aspecto que te estoy mencionando. Álvaro, en algún momento y fuera de cualquier tipo de consideración política, cuando se redujeron las retenciones, particularmente en el maíz y en el trigo, significaron un boom para la producción. Es decir, para el productor agropecuario fue un eliciente de siembra. Y esta es una de las cosas que ustedes también consideran en el informe desde el punto de vista técnico. Pero tal vez más impactante que el boom, que significa cuando las retenciones se bajaron, eliminaron, es el impacto que tuvieron cuando se incrementaron y se tomaron medidas adicionales de restricciones en el mercado. Como fue, por ejemplo, que en el 2015 tuvimos una cosecha de trigo de 9 millones de toneladas, es decir, similares a la década del 30, de 1930, me estoy refiriendo del siglo XX. O bien, la importación o no permitir que se exportara carne, que significó el cierre de muchísimos frigoríficos, además de una baja tremenda en el stock ganadero, y lo que fue muchísimo más grave, la cantidad de personas que quedaron fuera del sistema laboral por el cierre de los frigoríficos. Se hablaba en aquel entonces de más de 15.000 personas que habían quedado sin trabajo por ese motivo. De modo tal que, digamos, destaco el otro aspecto, ¿no es cierto?, que es cuando se prohíbe, cuando se intensifican los controles o se generan más impuestos, el impacto tremendo y desgarrador que tiene para la economía. Álvaro, en el momento en que Cecilia Todesca dijo que una de las herramientas es poder subir algunos puntos de las retenciones para tratar de efectuar un control de precios internos, porque el gobierno no da en la tecla con el tema de la inflación. Y ustedes en el documento analizan y recuerdan que esta producción primaria no tiene precisamente que ver de manera directa con lo que es la formación de precios. Muy por el contrario, son otras cadenas las que están trabajando desde ese punto de vista. Sí, claro, eso lo demostramos nosotros y numerosos estudios que también se han realizado en el mismo sentido. Eso es bien claro. Ahora, que la señora Todesca diga lo que dice, bueno, no sé, tendrá sus argumentos o bien algunas otras necesidades, por decir así. Posiblemente el punto no sea influir sobre los precios internos o sobre la inflación, sino generar un plus de recaudación por la necesidad que tiene el estado de dinero. De modo que, bueno, las declaraciones son a veces difíciles de interpretar o cada uno hace interpretaciones distintas de las declaraciones que los funcionarios hacen. Por cierto, que inmediatamente tienen reacción en la cadena en la que impactan, en este caso en el sector agrícola, ¿verdad? Bien. Y paralelamente, entre, como quiso hacer el gobierno, morigerar o al menos impedir la exportación, como se hizo y se anunció en su momento, después con marcha atrás, en el tema del maíz, o subir las retenciones, siempre se está desalentando la producción para poder exportar. Sí, pero además de lo que vos decís que es correcto, también da la idea de que no hay un análisis profundo de las medidas que se toman. Porque si se prohíben las exportaciones de maíz y a la tarde se vuelven a abrir, exagero en el tiempo, pero ¿qué pensaban cuando tomaron la determinación? Y además tomar medidas de este tipo para bajar la inflación, eso es en el cortísimo plazo, porque en el mediano o largo plazo eso tiene un efecto absolutamente contrario, porque lo que ocurre es que la oferta del bien que se impacta va a disminuir. Eso lo aprendí por correo, estudié economía por correo. Bien, lo último, ustedes también advierten, más allá de lo que es la afectación directa para el sector productivo, para los productores que tienen o necesitan de poder hacer una inversión inicial para iniciar una campaña con sus cultivos, afecta también, por supuesto, la recaudación en la provincia de Córdoba, porque estas retenciones directamente no tienen un impacto desde el punto de vista económico para la provincia que produce. Sí, sí, efectivamente eso es así, pero bueno, eso está fuera de nuestro alcance, de modo tal que, digamos, tiene para el sector agrícola de la provincia, tiene un efecto secundario, efectivamente, pero está fuera de nuestro alcance y de nuestro reclamo, pero bueno, efectivamente es como vos apuntás. Más allá de este análisis técnico que ha significado este informe que han difundido, seguramente que tomarán algún tipo de medida si es que se confirma la subida de las retenciones. Bueno, eso ya veremos en el transcurso de los días, qué es lo que, cómo va evolucionando todo, y si esto se concreta o no se concreta, si son sondeos, en fin, hay que ver cómo evoluciona y cuál es la reacción del resto de las organizaciones vinculadas. No, no, todavía en este momento no puedo anticipar nada de eso. Álvaro Gómez Pizarro, muchísimas gracias por este contacto con Mundo Agro, muy amable, ¿eh? Bueno, a los órdenes, Julio, que siga bien. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en la agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Mundo Agro Mundo Agro Mundo Agro Mundo Agro En Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Seguimos en Mundo Agro compartiendo información para el hombre de campo. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería como también en la industrialización de productos del campo. Ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Mirá, gran remate el de hoy, un poquito menos de entrada que lo normal, 877 cabezas encerradas, con 602 con destino a faena. Hoy con valores un poquito más significativos que la semana pasada, entre 167 a 173 para el novillito de consumo liviano, hasta 350. Novillito de 350, 400, entre 165 y 174 pesos. Y algún novillo de 420, 430, entre los 160 hasta 173 pesos. La hembra muy parecida, entre 160 y 172 pesos la ternera livianita, a entre 150 y 165 la vaquillita de 350, 360, 370. Las vacas y los toros firmes, como siempre, entre 122, 122 hasta 136 pesos la vaca y los toros hasta 140. Y la invernada muy firme también, ternera livianita, entre 220 y 240 pesos, macho y hembra, hasta 150 kilos. Y de 150 a 200, entre 180 y 220. Gran remate el de hoy, como te decía recién, con un poquito menos de entrada de lo normal, pero con muy buenos valores. Y hasta aquí estuvimos para compartir con todos ustedes uno de los segmentos más importantes vinculados al sector que no se detuvo en el 2020 ni tampoco lo va a hacer en el 2021. Mundo Agro, por supuesto, con todos los temas relacionados a la actividad agropecuaria. Será hasta la próxima y muchas gracias. Mundo Agropecuaria Gracias por ver el video.